Bienvenidos a este episodio donde veremos un pequeño tutorial de cómo funcionan los talleres virtuales Una edición que recibió la nueva generación de Fallout 4 para las consolas Playstation 5 Por fin, después de un buen tiempo, recibimos una actualización en este juego Que lleva al máximo las capacidades sin que el proceso del juego se vuelva injugable Esta versión tiene contenido bastante interesante nuevo Que va desde algunas hervormaduras con varios detalles interesantes, por poner de una manera Hasta igualmente nuevas armas y demás Como siempre, en la descripción del video está la lista de reproducción correspondiente a todas las misiones nuevas Para que las conozcan Pero en este video que vamos a ver el día de hoy, o mejor dicho, vamos a describir el día de hoy Vamos a hablar de los talleres virtuales Así que vamos a iniciar Ahora bien, para poder acceder directamente a estos nuevos editamentos Simplemente nos vamos a ir hasta el último lado derecho, Club de Creación Y aquí siempre estarán todos estos objetos nuevos Entre ellos, las cápsulas de RB Simplemente las seleccionamos y las ponemos en el lugar donde queramos Y necesitará obviamente un poco de energía Realmente es uno, entonces el generador más básico nos puede servir Y de igual manera conectarle una computadora Ya que esto nos va a permitir configurar el tipo de taller que queremos acceder Aunque realmente es un poco irrelevante Pero tiene ahí algunos detallitos interesantes Por supuesto, la parte donde dice aquí en varios En la parte eléctrica Pueden acceder aquí al ordenador más básico O este en caso de que tengan instaladas todas las expansiones del juego Ahora bien, para motivos de este ejemplo Ya hemos construido aquí un pequeño bar Aquí lo pueden ver Y dentro ya está colocado lo que es nuestra sala de talleres virtuales Como pueden ver, les gusta bastante todo lo que montamos para ellos Y aquí para motivos de este ejemplo Ya hemos construido todo Ya está todo conectado Está todo bien montadito Como aquí pueden ver Esta es una pequeña casa aquí Si utilizando todos los nuevos elementos del juego Realmente pueden hacer cosas bastante interesantes Y bueno, tenemos incluso ahí ese generador Que realmente es puramente estético La mayoría de energía por hecho De hecho se proviene de aquella estructura que está allá Y de igual manera Esos generadores de arriba son totalmente estéticos Hay un video dedicado al tema de la electricidad Por si quieren entrar más en talla sobre eso Ahora bien, una vez que tengan conectado todo el circuito Básicamente el ordenador Digo, el ordenador o computador O como yo iba a llamarle Aún que no da energía Y de igual manera que esté conectado aquí a En la cápsula de realidad virtual Simplemente aquí van a poder seleccionar Ya lo apague Un error Van a poder seleccionar el control Y aquí van a poner el tipo de escenario que quieran Pueden escoger entre cuatro opciones Reticula, Capital Isla desierta Y Greta de Atómico También vamos a entrar al primero Este ya lo configure Y este es básicamente lo que es el mundo Reticula Que es el más básico Simplemente con nuestro personaje le damos clic en sentarse Ocurrirá esta animación Y después le daremos que sí queremos entrar al mundo de Reticula Y voilà Esto es lo que encontraremos Aquí he construido algunas cosas para hacer algunas pruebas Aquí pueden montar realmente Principalmente batallas Es lo que lo hace interesante Ya que básicamente cuando estamos aquí en el taller Si nos vamos aquí en la última parte del club de creación Vamos a los talleres Aparecer esta opción Esto solo aparecerá cuando estemos aquí adentro Aparecerá el timbre de revés Aparecerá la sirena de emergencia Que tienen la misma función que en el juego base Aletar a los colonos Y es llamarlos en un punto Tenemos estos marcadores Que nos permitirán colocar enemigos De nuestro gusto Pero de esa manera poner a prueba Pues las defensas O montar batallas O lo que ustedes quieran Cabe destacar que mientras estén aquí adentro Son prácticamente invulnerables También hay que tener cuidado Cuántos ponen Ya que dependiendo de la consola que utilices A veces se puede llegar a A trabar si en exceso Los enemigos Los ataques principalmente Son muy vistosos Y muy demandantes En cuanto a la cantidad de efectos visuales Que requieren Por ejemplo Ya he colocado un montón de torretas Y he puesto varios Marcadores Para llamar Robots Y demás Por ejemplo Simplemente nos metemos aquí En esta computadora Que va a estar siempre por default Este ordenador O como quieran llamarle Por ejemplo Vamos a generar un colono Y por cierto El colono Hay fiesta de los colonos Del juego base Esto no se les puede dar equipo Ni nada Entonces van a tener que pelear Con lo que tengan a la mano Por ejemplo Le vamos a poner Este Aquí pueden desactivar La invencibilidad Si así lo quieren Podemos personalizar la música Tenemos varias canciones Realmente se les dejo ahí A su gusto Para que las escuchen Yermo capital Bastante nostálgica Y por ejemplo Vamos a iniciar el modo de ataque Para que vean De los enemigos Aquí pueden ver Como empieza la batalla Pueden ver Si el juego se ralentiza De tantos que son Pues ya empiezan a explotar Y de esta manera Acaba la batalla Como tengo tantas torretas Es extremadamente caótica Pero ahí tienen que lograr Un balance entre torretas Enemigos y demás Para que puedan montar Sus batallas Y que La consola O la operación Con la que estén jugando Se les vaya A descomponer Y les vaya a trabar el juego Va bien todo esto Al igual que los Elementos bases del juego Requieren electricidad Entonces van a necesitar Construir todo lo mismo De igual manera Los pueden reparar Como pueden ver aquí En caso de que se dañen Pero a diferencia De El juego base Aquí prácticamente Tienen Materiales ilimitados Así es Aquí pueden construir Básicamente todo lo que quieran Ya que no hay límites Entonces es un buen momento O mejor dicho lugar Para que puedan probar Todas las opciones Que existen Sobre todo Porque no va a haber Ninguna Interrupción De tener que estar buscando Materiales Y cosas por el estilo Ahora bien Una vez que ya Se aburran de esto Simplemente le dan click Aquí en la terminal de RB Y literalmente salimos De un juego Para ir a otro Pero yo simplemente Le damos a click Bien salida la simulación Le decimos que sí Y automáticamente sale Cabe destacar que En automático Todos los cambios Que hagan Se guardan Obviamente si La consola O la PC Con la que están jugando Se traba Y perderían Todo lo que construían Pero Antes de salir Si guardaron O de igual manera Se les olvidó Pero están aquí En el juego base Y salvan Se quedará todo Exactamente igual Ahora bien Vamos ahora A mostrarles el siguiente Que es el Yermo Capital Simplemente igual Que en el anterior Nos sentamos aquí Y Oh sorpresa Llegamos a una locación Bastante Nostálgica Pero es que jugará Un Fallout 3 Así es Es nuestra confiable Estación de radio Y además Podemos montar Si queremos Batallas Para rememorar Viejos tiempos Incluyendo El Behemoth Y todo lo que queramos Para ellos Simplemente aquí Nos vamos Batalla de creación Y por ejemplo Le damos en el club De creación Le ponemos aquí En Yermo Capital De hecho tiene incluso Hasta sus propias estructuras Pueden poner lo que ustedes quieran Y montar una batalla Con barricadas Solo que Les dé la gana Por ejemplo Aquí en talleres Vamos a montar Vamos a buscar El Super Mutante Y por ejemplo Vamos a construir Una defensa Para nuestro ataque Esta zona Ya la he limpiado un poco Normalmente está mucho Más llena de escombros Pero obviamente Ustedes pueden Dejarlos Quitarlos Lo que ustedes quieran De hecho esta zona Donde está Este edificio Es enorme Y hay mucho espacio Para que se vuelvan locos Y construyan Todo lo que quieran Vamos a ver Cómo inician Los Juegos artificiales Iniciar También se están peleando Como pueden ver Los hicieron pedazos Nuestras Defensas De esta manera Pueden simular Todas las batallas Que quieran Con lugares específicos Barricadas hechas A su gusto Etcétera Es bastante entretenido De hacerlo Ahora bien No tienen que salir Y configurar Cada cápsula Por separado Eso lo hice Simplemente Por cuestiones estéticas Realmente directamente Aquí desde la terminal Del taller Podemos por ejemplo Cambiar lo que es La simulación Y por ejemplo Ahora nos vamos a ir Al cráter atómico Salimos una vez Lo seleccionamos Y en automático Pasará al siguiente Si no lo hacen De esta manera Tienen que salir De la terminal Y después entrar A otra Terminal De otra estación De entrada Del taller A revés Configurada Con una diferente Como lo estuve Haciendo hasta hace un momento Pero como les dije Anteriormente Realmente con una sola Es suficiente Y simplemente Cambian las Opciones Directamente Así como está En el escenario Que les mostré Por supuesto Eso entra en la mente Al gusto De cada jugador Y por ejemplo Una vez regresamos Al mundo real Vamos a visitar El último nivel Que es nuestra Isla desierta Ahora bien Dentro de todos Los escenarios Que existen La isla Es probablemente El más grande Como pueden ver El taller Es gigantesco Y de hecho Hasta aquí Podemos ver Esos pilares de luz Son precisamente Cada uno de los talleres Así que pueden irse A explorarlo A su gusto Ahora bien Para seguir construyendo Más cosas Que incluye Esta actualización Tenemos entre ellos Lo que es El club de creación De la desierta También hay un detalle Nuevo Esto que son actividades Que son las festividades Esto es el enclave Tienen que completar Una misión La cual está disponible En la descripción del video Y de igual manera Esta opción Del yermo capital Igual se activará En automático Una vez hayan ingresado La primera vez A alguna de las simulaciones Como pueden ver Las casitas de bambú Que se pueden armar Con esto Pueden ser bastante Detalladas Si así lo quieres Y hacer todo tipo De diseños Aquí por ejemplo Estoy haciendo una Que tiene esta Suena como de juego Aquí en la parte superior De igual manera Casi no tiene electricidad Una si le puse un foco Porque estos Que son del átomo Que para aquellos Que no lo sepan Hay también una Una video guía Perdón Para la El DLC de Bar Harbor Por si quieren probar suerte O quieren conocer Como acabar al 100% Controjuego Incluyendo todos los finales Finalmente aquí Pusimos un barriocito Que ya vimos Que hacer un poco atrás Porque si no Se atora El personaje No puede salir Bastante simpáticos Y bizarros Estos tiquis Donde se sienten Pusimos hasta Su bote de basura Y su lugar de juegos Para poder Golpear aquí A los topos Tenemos otra recompensa De otra de las misiones nuevas Al igual que esta Estas nuevas opciones Les permiten Crear asentamientos La verdad Bastante entretenidos Y con esto Damos por terminado Este pequeño video Donde ya vieron Como funcionan Los talleres Y también Algunas de las cositas Que se pueden hacer En ellos Por supuesto No hay nada más interesante Que ustedes mismos Lo descubran Y pasen un buen rato Haciendo sus asentamientos Virtuales Adicional a todos Los asentamientos Normales Que ya pueden hacer Espero que les haya Ayuda este video Para aquellos que tengan Curiosidad De ver como funcionaban O no lo sabían O simplemente No tienen juego Ni quieren ver Que esas novedades De nueva generación Que incluye Esta actualización De Fallout 4 Muchas gracias por ver Y nos vemos En un próximo episodio De Fallout 4 O de algún otro juego Ya que hay múltiples Guías Que están disponibles En la descripción O mejor dicho En las opciones De playlist Dentro del canal Gracias por ver Y hasta la próxima Y si Esa torre de agua También es parte De los nuevos contenidos Al igual que Esas palmeras Que ven por ahí Sin más que decir Nos vemos Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!